Anteriormente en Popular Mi quarterback no va a cantar en tu musical Puedo seguir en el equipo Y hacer el musical ¿Por qué no lo admites? Te crees mucho mejor que yo Y en realidad no lo eres Creo que deberías irte ¿Y si me quedo? ¿Papá? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué llevas en ese dedo? Nos hemos comprometido Buenos días Sam, ¿qué es esto? Es Joe McPherson, mi padre Tu amor del instituto, ¿lo recuerdas? Sam, yo no intento sustituir a tu padre Claro que no, porque no puedes Se ha ido, Sam No va a regresar Sabes que desde que tu padre murió Me paso las noches dando vueltas Y girándome hacia su lado de la cama Y registro los armarios Huelo las camisas Y me echo a llorar Esto no va a durar Recuerda lo que te he dicho sobre esta familia No irás muy lejos, ¿sabes? ¿Pero qué problema tienes con Brooke McQueen? Por favor, ayúdame a entender Vale, está bien ¿Quieres que te haga una lista de sus grandes dotes? Es rastrera Es vanidosa, pasiva, agresiva y engreída Y cínica, hipócrita y engreída Sam McPherson es rastrera Y te lo advierto Ten cuidado Porque esas cosas se aprenden en casa Yo quiero a Jane y no es así Ni siquiera la conoces, papá Cariño Por primera vez en diez años He sentido algo romántico Pensaba que ya casi se me había olvidado Ocho años, papá ¿Por qué no puedes salir con una persona normal? Vamos a ir muy despacio, Brooke, lo prometo Oh, sí, papá, muy despacio ¿Te parece bien que hoy falte a clase, mamá? Lo digo, para poder ir a la boda La situación es nueva para todos ¿Vamos a pasar por esto? Todos juntos Y nos gustaría empezar por... Celebrar una pequeña cenacia el fin de semana Será divertido, ¿no te parece? Popular Muchísimas gracias por hacerme un hueco en su agenda, señorita Espósito Para que podamos hablar un poquito sobre ese arrebato anfibio que tiene Supongo que lo habrá tenido muy difícil Para poder hacerme un hueco entre protesta y protesta Contra el maltrato de los animales Lo cual agradezco Permítame comenzar siendo fiel a la franqueza propia de los clases Vas a perder el combate, muñeca Nadie ha pasado de la segunda semana de protestas en mi clase Con todo el respeto reitero mi postura No diseccionaré a esa pobre rana Fantástico En ese caso, esto es lo que haremos Sus convicciones morales chocan con mi estilo docente Así que... Mi rana chocará con su vestimenta Con el nuevo bolso rana último modelo Además de manifestarse públicamente por la causa Mostrará su cabezonería Y he de suponer Que el castigo solo se me levantará Si cojo a esta insignificante criatura y la abro en canal Oh... Ha, 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 ha I'm too sexy for your party Too sexy for your party The way I'm disco dancing I'm a mother You know what I mean My return on the wall You can't walk on the sidewalk Yeah, I can't My return on the cowboy Mary, Sherry, ¿qué llevas puesto? Es un abrigo de visón con tiras de chinchilla Lo estoy aireando para la próxima temporada ¿Estás de coña? Llevar piel es criminal Para poder fabricar ese abrigo Más de 175 visones Fueron electrocutados analmente Eso es tortura No Eso es fashion Oh, vaya, vaya Parece que mamita preparado y el almuerzo Los activistas por los derechos de los animales Lleváis una dieta deliciosa Disculpa Y puesto que Isabel no ha mentado ¿Tienes el nombre para tu pequeño y valeroso tripulante? Jehová Es mi testigo contra el conformismo Y recuerda Cuando termine la semana Mi truculenta pesadilla habrá terminado Sam está escribiendo un fantástico editorial Estilo rebelión en la granja Sobre el deterioro de la cadena alimenticia Debido a la caza de ranas de laboratorio Glass tiene que prestar atención a eso, ¿verdad? Sí ¿Por qué la gente me mira como si fuese la pellejera de Mary Cherry? Podría ser, no sé ¿Por qué llevas una rana muerta? Mira Soportaré de buen grado sus penetrantes miradas Si mi activismo accesorio logra salvar a un solo renacuajo Oye, hablando de soportar ¿Has hablado con Samia? Tiene que sentarse a cenar este jueves con Brooke McQueen y familia Está desquiciada Y adivina qué van a cenar Ancas de rana Muy gracioso Muy bien, escuchadme La primera tarea del día en clase de humanidades consiste en... Sacar una hoja de papel Bueno, quiero que hagáis exactamente lo que yo os diga sin perderos Sacad esa hoja, dobladla Seguid doblándola hasta que obtengáis 16 cuadrados perfectos Doy por hecho que todo el mundo sabe distinguir un cuadrado Y ahora cortarlos No os quedéis ahí mirando como un atajo de idiotas Recortad los cuadrados Vamos ¿Os han salido 16? A estas alturas deberíais saber hacer cuadrados Gracias Quiero que los coloquéis en el lado del pupitre que da al pasillo Que no haya ni un fallo Quiero unos cuadrados perfectamente recortados Vamos, chicos, vamos Gracias ¿Qué haces? Gracias A ver ¿Alguno le importaría explicarme por qué dejáis que os haga perder el tiempo sin llegar a cuestionarme? Y ya de paso ¿Alguien podría explicarme cómo dejáis que os insulte? Son prejuicios Vale, vale Sé que os siente miedo por mi fantástica forma de vestir Pero tenéis que hacerle caso A esa vocecita que hay dentro de vuestra cabeza diciendo Oye, esta señora parece un poco desquiciada ¿Fumará crack? ¿Qué está haciendo este pez? ¿Qué hace este pececillo? ¿Nadar? Exactamente Nadar para convertirse en un individuo Nadar hacia la individualidad Hacer caso de vuestros instintos Aprender a reconocer vuestra propia voz Es la más importante que escucharéis jamás Ahora quiero que giréis vuestros pupitres Y os coloquéis enfrentados en parejas cara a cara Vamos a hacer un pequeño experimento Sobre cómo aprender a escuchar y a comunicarse Bien Lo que os pido que hagáis es aprender a escuchar vuestra propia voz Aprendiendo primero a escuchar Y vamos a hacerlo mediante un juego de rol Así que durante los próximos 30 segundos Quiero que miréis a vuestro compañero a los ojos Y habléis con su voz Mira Las dos sabemos que este rollo que tienen nuestros padres no va a durar Ya, no te equivocas Claro, porque mi padre pronto abrirá los ojos y entrará en razón Interesante Y eso implicaría que mi madre no es lo suficientemente buena para él Sam, yo no sé nada sobre tu madre Salvo que se insinúa rápido Disculpa Pero fue el lagarto de tu padre Quien reservó inesperadamente un crucero lujurioso ¿Te han vuelto a suspender en control de ira, Sam? Probablemente sea porque no te gusta mucho tu vida Y querrías tener otra mejor Apuesto a que tu madre siente que necesita un padre para controlarte La compadrezco ¿Sabes? Habría que organizar un telemaratón Con el que recaudar fondos para restaurar tu calidad humana Voy a cocinar yo la cena del jueves ¿Quieres que te prepare algo especial? ¿Ojo de tritón, quizá? ¿Sabes? Cualquier plato que prepare la Barbie en su horno de cocinitas Tiene que estar delicioso Buen trabajo, chicos Hoy he experimentado aquí una verdadera sensación de comunicación Me alegro de oleros a todos esta mañana Bien, chicos, vamos a entrar en materia El señor Vincent ha solicitado esta reunión Entrenador Perity Él piensa que está usted torturando a Josh Ford En la forma inhumana Para forzarle a abandonar el musical ¿Es eso cierto? Falso Cierto Josh ¿Te dio ese reloj el entrenador Perity? El reloj es mío Yo se lo dejé para ayudarle a seguir los horarios Deja de mentir, Perity ¿Cómo te las arreglas para comprar un Rolex con nuestro sueldo? Todo el mundo sabe que tus amiguitos de la junta escolar Se inclinan ante tus más secretos deseos Llevas años disponiendo de los fondos Me parece que aquí la señorita protesta demasiado Esa frase acentúa más tu culpa, imbécil Josh ¿Tú qué prefieres? ¿El musical o el equipo de fútbol? Bueno Bueno, lo siento, pero... Adoro el fútbol Pero también adoro cantar Así que me gustaría hacer las dos cosas Y así será Gracias, Josh ¿Te importa esperar fuera? Señor Wilson No quiero que vuelva a entrar en este despacho Quejándose como un adolescente Por no haberse salido con la suya No estoy dispuesta a ver cómo se disputan a un alumno Para resolver sus dilemas de instituto Los dos resolverán este problema ya El brillo de labios de Nicole es... No, calla ¿Sabes? Creo que debería mandarles una fotografía de todos nosotros Tamaño gigante Qué poco discretos Nos comen con los ojos Desean nuestras vidas Nuestros hombres Nuestra cirugía plástica ¿Qué? No es para tanto Solo me quitaron una costilla Sammy, ¿y el piercing? ¿Se acabaron las narices rojas? Sí, seguro rápido ¿Sabes, Carmen? Cuanto más pienso en lo tuyo Y más rapiosa me pongo por lo que hicieron Las animadoras encarnan una tradición elitista De los años 50 Liderada por rubias de bote Hay que luchar contra ese viejo sistema Empezando por Brooke McQueen Vale, cujo Vuelve a tu caula Sammy, escucha Ya sé que sientes que fue a por ti En Humanidades Y así fue Prácticamente dijo que yo quería ser ella No me importaría ser ella por un día Mi sueño en esta vida Es poder llevar el ombligo al aire Pero, ¿por qué no te tomas lo de la cena del jueves Como una oportunidad Para que tú y Brooke Podáis haceros amigas? Eso nunca ocurrirá Escúchame Si al menos lograseis llevaros civilizadamente Quizá podréis acabar con la estúpida rivalidad Que hay en este instituto Y Lily Yo te quiero Pero esa maldita rana Empieza a apestar Tienes que hacer algo Lo siento No voy a arrancarla No temas, Jehová Oye, Nicole Qué maravilla de orquillas Llevas hoy en la melena, nena Gracias, sugar daddy Mi reina Dicho y hecho Vuestro rey En la mesa del banquete Ahora a hacer las paces ¿Querías decirme algo? Sí Chicos Tengo algo que decir Dios mío Brooke está embarazada No voy a poder acudir al partido Que jugamos en el Nixon Son dentro de tres semanas No voy a poder ir Porque hoy he reservado La primera fila de butacas Del musical de otoño Que va a interpretar En el Kennedy Jossford ¿En serio? Sí Contad conmigo Amigo también Será divertido Diré que estoy lesionado Tengo que apoyar a mi chico Gracias De nada Me quedan tres días Para evitar que se celebre esta cena Empieza la cuenta atrás Solo necesito que pase esta semana Que pase ya la cena Y que mi padre abra de una vez los ojos Luego todo volverá a ser como antes Será genial Es el mío Dime Si quieres el reportaje de tu vida Pásate cuando aluchezca Por el parking del centro comercial Segunda planta ¿Con quién hablo? ¿De qué va esto? Llámame Garganta Profunda Es sobre Plum McQueen ¿Estás sola? Que canta profunda Señor Vincent Señorita McPherson Soy un admirador Muy interesante su columna de la semana pasada La de la popularidad en el Instituto Kennedy Fascinante Si entregasen premios Pulitzer Para publicaciones adolescentes Se lo habrían concedido Esto resulta curioso Pero no lo cojo ¿Qué tiene que ver todo esto con Brooke McQueen? Digamos que supe leer su reportaje entre líneas En cuanto a su entrevista con la señorita McQueen Deliciosa Sutil Virulenta Creo que compartimos la misma perspectiva Puedo ayudarla Tenga esto Presupuesto fiscal del entrenador Perit Y no distribuir, no fotocopiar ¿Cómo ha conseguido esto? ¿Por qué no lo llamas directamente a la oficina de la directora? Oiga, señorita McPherson Es usted la única que debería comprender mi dilema Nadie te escucha si piensa que tienes motivos de venganza ¿Verdad? Y en cuanto a la señorita McQueen A lo mejor le interesa leer detenidamente la página 5 Es el presupuesto de animadoras Yo le rasgo la espalda Y usted a mí la mía Señorita McPherson Me encanta su boina Esto es increíble Oh, Dios mío ¿Has leído el periódico esta mañana? No, no, aún no ¿Por qué? ¿Qué dice? Nena Es una absoluta venganza contra ti Las glamazonas del instituto Kennedy han ido demasiado lejos Está fuera de sí Pero lo que no sabía es que las animadoras Perciben un complemento de Prada ¿Qué es Prada? Es lo más guay en diseño, pasión ¿Cómo esperan que nos abramos de piernas sin las botas espaciales de Prada? Ya era hora de que alguien dijese algo sobre esas locas desquiciadas Nick, no puedo creerlo Léeme otra vez la parte de Carmen Carmen Ferrara Que pese a ser para todos la mejor de todas las candidatas Fue cruelmente rechazada Pues estoy tan furiosa contigo, Sam ¿Pero por qué? Porque antes de convertirme en tu chica de póster para el club de enemigos De Brooke McQueen Me tenías que haber pedido permiso Vale Aunque estoy deprimida y siento que la vida ya no tiene sentido después de ese editorial En estos servicios me siento siempre tan total Con un inodoro tan genial Tan absolutamente cool Un admirador de Kim Nova que es actriz de los 50 Los reformó en los años 60 inspirándose en ella Chicas, estoy de los nervios Ya sabéis que el Insti va a disolver el grupo de animadoras Vaya, pero si es Matahari Qué bien te va a venir que el colorete de moda este otoño sea el morado He pasado por el Grunge y un concierto de Vanilla Ice en segundo No me dais ningún miedo ¿Quién es tu informador clandestino, bonita? ¿Quién te infiltró el presupuesto secreto? No te lo pienso decir, Rubita Es mi primera enmienda como periodista que soy Bueno, pues a ver qué te parece el sabor de la tinta, pequeña secretaria A lo mejor Brooke es demasiado, señorita, como para partirte la cara Pero yo no Deja que te cuente un secretito que no sabe nadie Mi segundo nombre, venganza ¿Qué está pasando aquí? Nada, solo estamos hablando Chicas, la señorita McPherson ha publicado la verdad Pero cada historia tiene dos caras, señor Grant ¿O no le enseñaron eso en la facultad de periodismo? Gracias Por un minuto me he sentido como en una película de mujeres presidiarias La franqueza es una cualidad maravillosa, Sam Pero no siempre te libera Tú filtraste el presupuesto, Vincent Entraste en mi despacho y robaste mis archivos ¿Entrenador Periti? Ah, Cecilia, da dos pasos a la derecha y una al frente, nena Entrenador Periti Sé que está aquí Vuelo a pachulí Que alguien me lea el editorial del periódico Porque estoy indignada He destinado la mitad de su presupuesto para lo que queda de año Al departamento de arte dramático ¿Qué? No puede hacer eso Así no puedo llevar a cabo el programa Y será mejor que ganen Esto es mejor que la jueza Judy Porque en el primer encuentro es donde los alumnos ricos Realizan sus generosas donaciones Que tengan un buen día Por cierto, Franny Y para sincronizar nuestros horarios He cambiado la fecha del musical para el fin de semana del partido de inauguración Josh Ford se perderá el partido del viernes Mucha suerte Esta me la pagas, Vincent Bueno, ¿qué tal va esa súper cena? Pues mira, de primera ¿Sabes? Estaba pensando en utilizar tu artículo como mantel Para que mi padre pueda ver exactamente el tipo de persona que eres Brooke Sé que te cuesta creer que el mundo no gira siempre a tu alrededor Pero ese editorial surgió de un compromiso con la verdad Compromiso con la verdad El editorial es completamente injusto No puedo creer que hubiese un momento en el que pensara que podíamos llegar a ser amigas Jamás llegaste a pensarlo, ¿verdad? Bueno, supongo que ya nunca lo sabrás, ¿verdad? No puedo creer que haya estado a punto de ser atraída por tu fuerza gravitatoria Señorita Ginger y Mary Ann No estamos en casa viendo Ricky Lake hablando con furcias y colgados Silencio y a cortar Oh, señorita Lily Acaba de llegar el parte meteorológico Parece que un tornado se encuentra suspendido sobre sus notas ¿Está dispuesta a unirse a aquellos que decidan desafiar al ojo del huracán? ¿O prefiere rajar a Croc que para aterrizar sana y salva en mi campo de fresas? Con mis respetos, prefiero cerrar el bolso y seguir soñando Genial, usted elige Disfrute el suspenso ¡Todo el mundo a trabajar! Dios, ojalá fuese Pangrier Me encantan esas películas sobre la explotación negra en los 70 Entonces todavía se podía ser una verdadera heroína Y hacer que la gente te escuchase Y si no lo hacía, les partía su cara ¡Suscríbete al canal! ¡Abre la boca! ¡Droquís! Y voy a chapar el garito, Glass ¡Pas siempre! Oye, ¿qué te pareció mi editorial? Creo que va a provocar algunos cambios por aquí A mejor, claro Sí No sé, Sam Si te hubieses decidido a publicar el editorial de los animales... Vale, vale, entiendo Estás mosqueada porque tienes que llevar una rana en el bolso Harrison tiene razón, huele mal, cada vez peor ¿Por qué no la diseccionas y sigues con tu raya? Porque, a lo mejor, estoy convencida de que significa algo Esa es la parte positiva Y tienes razón, Sam Estoy muy furiosa contigo Tal vez si hubieses hecho caso a la razón Y publicado el editorial adecuado Habrías conseguido salvar vidas Y no solo a ti ¿Por qué crees que Peritti nos ha citado aquí? ¡Dios mío! Nick El requetebollito viene directo hacia nosotras Está desnudo ¡Dios mío! Hola, Nick ¿Ahora las animadoras también os dedicáis a pasarnos las toallas? Por supuesto Somos un servicio completo Y tú debes ser italiano, ¿verdad? Nick ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esto sí que mola! ¡Menudo festival! ¡Por mí nos cortéis, nenas! ¡Hola, chicas! ¡Adiós esperamos! Me alegra veros Perdón por este entorno tan exótico Pero necesitaba celebrar este encuentro en privado Desgraciadamente tengo malas noticias Voy a tener que disolver el grupo de animadoras ¿Por el editorial de Sam McPherson? Sí He de recortar todo el presupuesto y... Lo primero que se va es el... Pero no, tiene que haber algo que podamos hacer Vender pasteles yo podría subastar otras cosas Hay una cosa que podéis hacer Suga, te quieres limitar a leer el texto Haces demasiadas pausas Así no me concentro Necesitas darle más emoción, tío Coge a Satalnel y besarle en los morros Por supuesto, con lengua Tío Nena, a veces hemos quedado Lo estoy Las de mañana, me pido Hasta luego Adiós ¿Qué ocurre? Están pensando en suprimir las animadoras Ah, el editorial, ¿verdad? Chica, tranquila Tú y yo seguimos juntos Eso es lo que cuenta Dime ¿Hay algo que pueda hacer para animarte? No, estoy bien ¿Frontarte la espalda? No, de verdad ¿Un cine? ¿Alguna otra cosa? Deja el musical y juega el partido El entrenador Peritti dice que si damos un buen espectáculo Podremos recaudar fondos para mantener el grupo de animadoras También dijo que así ayudaríamos a conservar muchos empleos Dios Dios Odio decirte esto Ya Sobre todo después de haber montado ese número de apoyo a mi decisión Delante de todo el mundo Brooke, el musical lo tendrías que interpretar tú Tú eres la actriz, no yo A lo mejor convendría plastificarlo Ya sabes Para que no se deteriore Cada vez está más deteriorado, Harrison Los recuerdos que tengo de él son como bocetos Y parece que soy yo la que tiene que colorearlos con detalle Dios le echo de menos Mi padre habría sabido comprenderme por publicar ese editorial Sam Yo creo que publicaste el editorial porque no quieres otro padre Y quieres que tu madre piense que Brooke McQueen es superficial y terrible Para que cancele tu compromiso Mi madre siempre decía que los periodistas saben seguir sus instintos Tú tenías algo previsto, Sammy Lo raro es que todo el mundo parece verlo, menos tú ¿Y de qué lado estás tú si se puede saber? Hola, tío Han llamado de Roche Dicen que dejes de usar sus productos para el acneo Les demandarán por publicidad de engañosa Hola, nena ¿Qué te pasa? Nunca debí haber escuchado al entrenador Peretti No puedo creerlo Bueno, ya sabemos quién tiene la culpa, ¿no? Mac, zorra, Mac, perra Tienes razón La ha tomado con todos No solo me hace daño a mí Te lo hace a ti Se lo hace al colegio Se lo hace a Josh Plan B No puedo hacer eso, Nick Cariño No tienes por qué hacerlo Soy yo la que ha nacido para este papel Espero que te des cuenta de la gravedad de estos cargos Si descubro que estás mintiendo La expulsión es inmediata Directora Gol, ¿cómo puede pensar que yo sea capaz de inventarme algo así? El hecho es que esta vileza encubierta Ha mancillado para siempre la fresca pureza de esta buena amiga mía Que está demasiado confundida para dar este paso Mire, yo estoy deshecha Muy bien, señorita Julia No tengo más remedio que pasar a la acción Todo periodista siente que está librando una batalla en solitario en algún momento de su carrera Yo siento que tú eres el único con quien puedo hablar El único que me entiende ¿Qué? A menudo, en casos de mala conducta sexual El alumno duda a la hora de denunciar al profesor Si el profesor es popular Hay posibles repercusiones Siempre y cuando los alumnos descubran Directora Gol, ¿de verdad piensa que yo podría rebajarme a ese tipo de comportamiento? Esto es una caza de brujas Un ataque del departamento de deportes Señor Grant, conozco perfectamente su carácter y su currículum Y también estoy al corriente de las estadísticas El 89% de estas acusaciones acaban siendo falsas El señor Grant es un gran profesor Nunca me haría daño Fuimos a cenar una vez, pero... Señor Grant Supongo que está usted al corriente de que cualquier actividad extraescolar con un alumno Necesita una autorización previa de los padres por escrito ¿Está en el informe dicha nota? Porque eso le ayudará muchísimo a dar validez a su presunta inocencia No, no recibí la autorización Señor Grant, lo siento muchísimo Yo también, señor Paren la edición ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Junto al labio superior. Déjate lo limpio yo. Bueno, amena la cena, ¿no? Comiendo en la cocina al estilo familiar. Cualquiera se acostumbre a ti. Sabéis, ha estado muy bien. Siento como si hubiese pasado la velada con la familia Brady o la de los Drummond. Esto es como un episodio de esas series de familias entremezcladas que siempre se suspendían porque uno de los niños terminaba atracando una lavandería para poder pagarse la droga o bien el tema dejaba de estar de moda. Bueno, Brooke, ¿y con qué niña de los Brady te identificabas tú? Oh, Brooke es Marsha. ¿No te parece, Brooke? En realidad, no, Sam. Yo soy Jan. Bueno, ¿y cuál eres tú, Sam? ¿Me dejáis probar? Ah, a juzgar por su vestuario, yo me inclinaría por... ¿Alice? No, no, yo también soy Jan, Brooke. ¿En serio? ¡Qué casualidad! Creo que voy a fregar los platos. Sam, veo que apenas has tocado la comida de tu plato. Soy vegetariana. ¿Desde cuándo, si tú comes hamburguesas? Desde el momento en que he probado esas costillas. Brooke, ese postre que tienes en el horno huele de maravilla. ¿Qué es? Gracias, es un soufflé. Un postre francés muy delicado y complicado de hacer debido a su temperamento. Cualquier interrupción innecesaria lo he hecho a perder. Es una receta de mi madre. Sam, ¿qué tal el instituto? Ah, muy bien, gracias. Mamá, a lo mejor te llama mañana la directora. Mi orientador de periodismo está abusador de relaciones sexuales con una alumna. Y esa soy yo. No te preocupes. Soy tan inocente como el señor Grant. No pasó nada. Fue aquí la pequeña Brooke que decidió vengarse de mí por el editorial que publiqué y se lo inventó todo. Yo no lo hice. No sé lo que hiciste el último verano y me da igual. Te gustaría pensar que tengo algo que ver, porque eso volvería a tu vida más fácil. Así tendrías a quien echarle la culpa de tus problemas. Cuando tu problema, Sam, eres tú. Ahora que has terminado con las animadoras y has arruinado mi relación con mi novio, a lo mejor te queda tiempo para pasar por alguna terapia. Sam, ¿quieres hablar de algún problema que tengas en el instituto? No es asunto tuyo, tú no eres mi padre. Sam, no me gusta ese tono. Es una falta de respeto y no voy a tolerarlo. Disculpa. Te lo dije. Basta. 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 Gracias. ¿Qué estás haciendo, Sam? ¿Espiándome? ¿Buscas algo más hiriente para publicar en tu editorial? No. Brooke, tú tienes tantas cosas y hay tanta gente en nuestro colegio que no tiene casi nada. Tan solo es su orgullo. Y cada día que tú lo desprecias se lo vas quitando. ¿Cuándo vas a tener suficiente? Sal de aquí, Sam. Y por tu bien. Deja de compararte conmigo porque nunca vas a mudarte a este cuarto ni a esta casa. Ni tú ni tu madre. Mi padre murió hace dos años, ¿lo sabías? Mi madre le quería mucho. También murió tu madre. No. Se fue. Con una hija como tú es fácil ver por qué. Hola, Brooke. Estábamos preocupadas por ti. Digo, ¿tan mala fue la cena de noche? Sí, sí, la cena fue bastante cruel. Vale, como queráis. Soy una mala persona, vengativa, doy asco. Tengo oídos. Vaya. ¿Tan mala fue la cena? Mira, Sam, lo que queremos decirte es que lo sentimos mucho. ¿Qué? Tenías que habernos escuchado como amigos. Pero, joder, también tendríamos que haberte escuchado. Vale, no entré en las estúpidas animadoras y sí, fue un palo. Pero tú perdiste a tu padre. No se puede comparar. Sammy, cuando Harrison me contó lo furiosa que estabas, me quedé flipando. ¿Por qué no me lo contaste? No quería que pensaseis que soy una bebé gigante. Sammy, escucha. Con lo de brumba, Queen, te crees que estás sola, pero no. Tienes amigos que se preocupan por ti. Y están dispuestos a echarte una mano, siempre que nos dejes. Gracias, chicos. Bueno, a ver, ¿qué queréis hacer esta noche? Sí, podríamos alquilar bichos. ¿Para ver otra vez a Suga llorando como un niño? No puedo evitarlo, son tan pequeñitos e indefensos. Yo tengo algo que deciros a todos. No voy a poder quedar esta noche. Es que durante toda esta semana he estado escuchando todas esas voces en mi cabeza. De mi padre, de mi entrenador, de mi madre. De mi novia. Y creo que lo que necesito es tomarme un poco de tiempo para hacerlas callar y poder escuchar la mía. No, me lo merezco. Me lo merezco. Esta mañana necesito sus ojos, señor Vincent. Dígame, ¿qué vea usted? Pues veo... un hombre. Un hombre que va al gimnasio... caminando por un cuarto oscuro. Vaya, qué interesante. ¿Y qué lleva puesto? Parece ser un traje de malla. ¿Diseño? Del catálogo de hombre internacional. ¿Y qué está haciendo nuestro estilizado ladrón? Un poquito de cats para calentar y un poquito del señor de la danza. ¡Fantástico! ¿Y ahora? Parece que coge algún tipo de archivo. Que no le pertenece. Sí. Y eso constituiría un... ¿Delito? El señor Vincent ha dimitido, niños, con efecto inmediato. Cecilia, a las doce en punto. Oh. Cariño, coge un perro guía. ¿Bobby? Sí. Obi-Wan. Háblame de Lily Espósito. Tu clase de biología tuvo su primer test sorpresa en anatomía anfibia, ¿verdad? ¿Qué resultado obtuvo Lily? Eh... 98%. ¡Eso es fantástico! Ahora por fin puedes terminar con esa tortura del bolso rana. Estamos aquí para alentar a los chicos, no para abusar de ellos. Sí, señora. Querida directora, hay una canción que no para de sonar en mi cabeza y se titula... ¡Qué bueno está el profe! Eso. ¿Qué pasa con Lou Grant y Sam Matherson? Oí que les pilló en el acto. Respecto al señor Grant, tengo la absoluta certeza de que todo saldrá bien. Entrenador Peritti, absténgase de utilizar a Josh Ford como su yo-yo particular y... Escuche el libreto de South Pacific. Es sobre la fuerza de la tolerancia. Mira, perdona por la bofetada. No, yo... Me la merecía. Cuando anoche volví a casa, mi padre estaba destrozado, sentado en su sillón, viendo su cinta favorita de lo mejor de Johnny Carson. Sí, lo sé. Lo único que me dijo mi madre esta mañana fue un claro... Gracias. No quise escucharla ni saber lo que sentía. Supongo que de verdad se quieren. Sí. Sí. Y luego estamos tú y yo. Dos personas que no se gustan en absoluto. Bueno, la historia promete. Mucho. Lamento que no te viese en acción. Gracias por dármela a mí. ¿Última oración? Sí. Un momento de silencio, por favor. Quería decirte que te respeto de verdad por lo que hiciste. Por no ceder y negarte a diseccionarlo. ¿Y cómo llevas tu gran dilema? ¿El equipo o el musical? Pues ahí, luchando. Cada segundo de cada día tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no terminar haciendo lo que todo el mundo quiere que haga. No cedas. Mantente fiel a ti mismo y a lo que quieres. Pero no sé hasta cuándo lo conseguiré. De hecho, es la única forma de conseguirlo. Adiós, coleguita. Ve con Dios. Gracias. ¡Suscríbete al canal!